El Secretario de Energía de la provincia explica de qué manera se trabaja para evitar cortes de luz durante el verano. A Dios gracias tenemos jornada de lluvia, porque estamos teniendo dos o tres días de calor y ahí nomás tenemos lluvia, que significa que no tenemos continuado durante varios días térmicas arriba de 40 grados, 37, 40 grados, que son las que producen este tipo de fallas o caídas sistemáticas, se llama fallas escalonadas, una genera otra. ¿Qué es lo que tenemos que plantearnos seriamente? Seguir trabajando en el plan de contingencia, colocando equipos de generación distribuida que suplan. Por ejemplo, el sur de Tucumán no tuvo caídas de las centrales porque Villa Quintero tiene 10 megavatios de potencia adicional que están siendo inyectados a todo el sur y gracias a eso no ha caído Catamarca. Esto no significa que no va a haber cortes. Para que no haya cortes, tendríamos que llevar adelante un plan de inversiones que contemple todas las líneas de media tensión y toda la repotenciación del sistema de transformación, que son obras que no están contempladas o que están contempladas dentro de los próximos 10 o 15 años.